Pachacuti diseñó la ciudad de tal manera que configurara la imagen, la silueta de una de las deidades fundamentales de los Andes, la ciudad Puma. Y esta no es solamente una alegoría. Por ejemplo, además de que uno puede visualizar en una imagen la silueta del Puma que está bien definida, hay una descripción anatómica de la ciudad a partir de las toponimias, de los nombres. Por ejemplo, Pumacurco significa la columna del Puma. Todavía se conserva. Pumacchupa, que encontramos en Garcilaso, en Guamán Puma de Ayala y hoy se conserva, es la unión de los dos ríos. Y Saksawama es la cabeza de este felino. Y el centro, la parte del abdomen, que tiene una significación fundamental para la descripción, para la configuración anatómica de esta ciudad somórfica, es la plaza de Hanajokepat, que es el ombligo del mundo del que nos refiere Guamán Puma de Ayala, el mismo Garcilaso. Ahí es donde se originan los cuatro caminos Kapajñán, donde también se desarrolla la confluencia, es decir, la divergencia y la convergencia de estos cuatro caminos importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!